Tú y yo, estamos en la bula vacilando tú y yo, el tiempo no pasa si estamos bailando tú y yo, terminando por el pulo de la mano, somos un vestido de mi amor. Por eso bailamos, cuando no hay más nada que decir, tan solo bailamos, nuestros cuerpos abran al sentir. Bailamos, nuevamente estamos aquí, bailamos, y es imposible ya dejarte ir. Te vi, te vi, mami, mami, y me hiciste sufrir, nunca creí, mami, mami, yo te volvería a encontrar. Tú sabes que yo soy para ti, yo sé que tú eres para mí, baby, vamos a bailar. Hoy le pregunto, baby, cómo fue que te perdí, nunca tú me interesó de hacerte sufrir. Baby te amo, baby te quiero, y sabes que me muero, siempre estás con tu familia.